Hola mis hermosos héroes de YouTube, ha pasado tiempo de que traje un análisis así como tal al canal como han estado, yo he hecho varios cambios, quise poner un fondo más patriótico por así decirlo he hecho varios cambios, aunque mi nueva máscara sigue siendo vieja pero la voy a cambiar en algún momento pero he hecho varios cambios si igual, guantes si son nuevitos y ahora, para que no lo sepan, pues tengo ahora un chaleco un chaleco duro abajo para protegerme de golpes y de cortes nunca sobra la seguridad, eso les voy a decir pero bien, les traigo esta noticia que me han pasado en el grupo de sindicato como siempre, permítanme encoger un poco mira, pueden ver, lo logrará superhéroe local promete atrapar a Asesino Serial en Arkansas un héroe autodenominado Shadow Vision asegura que ha capturado previamente a otros criminales pero lo que me llamó la atención es toda la imagen y eso porque te saben que en Estados Unidos mayormente es donde comenzó todo eso, el movimiento de los Red Light Super Heroes pero bien, solamente miren esas imágenes porque yo digo cuando digo, digo este tipo, su traje es una locura un superhéroe local de la ciudad de Arkansas en Estados Unidos ha prometido que se enfrentará a un asesino serial que ha tenido presencia en dicha localidad, de acuerdo con las autoridades el criminal es responsable de tres homicidios hasta ahora y ya se han ofrecido 20 mil dólares a cambio de cualquier información sobre su paradero de acuerdo con el superhéroe cuya identidad se desconoce y que se autodenomina Shadow Vision ha trabajado en beneficio de la comunidad de Little Rogue o como se pronuncia en Arkansas a lo largo de 10 años durante este tiempo ha transitado por la calle con un traje de acero así como un casco y hombreras así mismo asegura que ya frustró dos asaltos a mano armada y que exterminó a dos asesinos seriales recientemente Shadow Vision compartió en su página de Facebook una advertencia contra el presunto asesino serial quien ha perpetrado hasta ahora cuatro ataques de los cuales tres incluso en homicidios sé que el apuñalador en serie mantiene su atención hacia mi página oficial así que esto es una amenaza para ti cuando te encuentre te mostraré lo que hago con los asesinos en serie te estoy cazando ahora mismo aseveró bueno es una locura todo esto además de lanzar la advertencia contra el asesino el superhéroe local les dijo a sus seguidores que no tiene los medios para moverse por la ciudad de modo que solicite su ayuda económicamente para adquirir un automóvil en efecto Shadow Vision asegura que no recibe pago por su labor social y que no espera ninguna recompensa pero bien todo el caso este el que se me hizo tan curioso por eso de de este tipo como lanza su amenaza cazando al asesino porque esto lo podrías poner claramente en una película perfectamente en una película de vigilantes de superhéroes o lo que sea pero solo se me hizo curiosa esta noticia y se las quería compartir les dejaré esta página en la descripción por si la quieren leer por ustedes mismos investigar un poco más pero yo solo quería comentarlas muy bien mis héroes de youtube espero que les haya gustado esta noticia o que les haya parecido interesante al menos pero bien perdonen por mi inactividad últimamente pero ha pasado muchas cosas además estoy con muchos trabajos aquí en mi vida diaria pero intentaré traerles información de vez en cuando bueno eso fue todo lo que quería decir de paso nos vemos y esperen el próximo video Red Max Fuera Red Max Fuera